Bienvenida a Guadalupe de la Zamora a esta entrevista dentro de mi procedimiento de destinación de las conspiras de los consejos centrales de los 17. Consejos centrales de Baja California, aquí en Tijuana, se instalaron 8 en diferentes lugares, de la misma fecha, por supuesto, la primera semana de enero, para cumplir con el mandato importantísimo de los organizadores de las elecciones en el distrito por estar pendiente. La primera pregunta que hago es, ¿y qué le motivó a presentar su solicitud de estar aquí en la entrevista? Pues el participio en lo que es el proceso electoral, la verdad que nunca, o sea, nunca había participado en este ámbito y pues la curiosidad, o sea, la curiosidad de saber, o sea, de qué se trata, la logística, de todo lo que conlleva un proceso electoral. Pero eso implica muchas responsabilidades, tomar decisiones. Claro, así es totalmente. Fijar posturas, ser presionadas por partidos políticos, salir a la prensa. Estamos, este, sí, conscientes de eso. Sí, conscientes de eso. Y, pues, obviamente, o sea, sí, sí logramos, obviamente, llegar al puesto, pues, obviamente, es el primer punto de la conformidad posible, sobre todo, con la responsabilidad, que todo esto implica. Asumir, entonces, el reto, pues, el desarrollo de esta función, que por más de 100 meses, un poco más de 100 meses, realizarlo con ustedes, es un aspecto fundamental. Y, en fin, importantísimo para, pues, para el Estado, ¿no? O sea, para el Estado, por las situaciones. ¿Y qué parte, bueno, qué parte le interesa más de las autoridades que se desarrollan en el Consejo de Estudios? O sea, ¿cuál es la parte que usted considera? ¿Eso me interesa, siquiera yo participe de esta actividad? O sea, ¿cuál es la actividad que podrías decir? En la, más que nada, en lo que sea la logística, la planeación de todo lo que, de todo lo que se lleva. O sea, obviamente, los sistemas ya están conformados, ¿no? O sea, los sistemas ya están conformados, pero, pues, obviamente, subjetándome a los alineamientos que implica todo esto. O sea, todo lo que es el proceso, las actividades y las funciones, que ya tienen citados, obviamente, en línea, ¿no? Pero, bueno, participar enfocados específicamente en eso. O sea, en la logística y la planeación de todo lo que se lleva en el proceso. Eso es lo que le da la atención. Y, pues, son distintas etapas de la preparación de la realización, la parte de la memoria, y luego viene la etapa posterior. Pero, la etapa de los conflictos es muy demandante. Y son horas y días, porque es un conjunto continuo. Sí, estoy consciente de eso. Y, aparte, también, este, igual acepto el reto porque tengo la disponibilidad de que voy a llorar. O sea, si me lo demanda, así como que estará hasta altas horas de la madrugada, todo el día, y, o sea, no hay ningún problema. Ay, es muy bien, ya desde el tiempo yo ahora leo. Ajá. ¿Ahora qué se dice tú al cliente? Ahorita, este, tenemos un buen negocio familiar. Familiar, pero a lo mejor, pero ya es, como que quisiera igual también yo ya enfocarme a, o sea, ya directamente por mi parte, reanudar, reanudar las actividades laborales ya, de mi parte, 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 el negocio familiar. Sí, supe de la convocatoria de esto, o sea, obviamente la convocatoria la vi y dije, me interesa. No van a volver. Sí, exactamente. Tomaron nuevos retos y, sobre todo, en un ámbito, o sea, soy honesta. Nunca he participado en algún proceso electoral teniendo una forma, pero con ese otro lo mismo. Tengo en el que tú, me gustaría ser participante, obviamente, ¿a quién viste? Este, no, me requisito con contacto. Ah, con experiencia, ¿no? O sea, si soy honesta, no la hay, no la hay, o sea, la primera vez que vengo para, así, tengo un rol en un público de este tipo, como es el INEF. Bueno, en conjunto, por eso también entrevista, en conjunto, los rasgos, las características, las aspiraciones, los requisitos, la ley y otros aspectos de tomo en cuenta. Y entre los aspectos, pues yo le preguntaría, ¿ha crecido un nivel de rasgos en su trabajo? Sí, cuando yo trabajé, yo trabajé muchos años para una línea aérea. Este, dentro de ahí, obviamente, cuando inicio operaciones, había examen, no sé si recuerdo. Sí, ¿no? Ya, había examen. Inicio operaciones en Tijuana, yo entro, yo entro junto con, o sea, en los inicios de la compañía, y ahí vengo, inicio, o sea, obviamente voy escalando, inicio, principalmente, como agente de ventas y reservaciones, y luego me voy a lo que es el departamento administrativo, y ahí ese departamento no es el único que me implica, muchísima, muchísima responsabilidad, sobre todo porque por ser el manejo, o sea, el manejo del capital, de los ingresos, tanto de oficina, de oficina, centro, como aeropuerto, este, el manejar las crisis, por ejemplo, por el mal mínima, o sea, el cierre de aeropuerto, nos vamos a, al aeropuerto alterno de Mexicali, llevar todo ese control, o sea, en ese momento, y a la hora que fuera, o sea, a la hora que fuera, este, tenemos, o sea, hay cierre de aeropuerto en Tijuana, este, tenemos que, o sea, aterrizar en el aeropuerto alterno de Mexicali, o sea, manejar, este, las, en ese momento, hay reservaciones y demás, porque pues obviamente, se tiene que respaldar, se tiene que respaldar a algún pasajero, y en ese momento, a la hora que fuera, para el proceso de esperaje, hacer toda la organización de ese tipo. Otro de las crisis, por ejemplo, también, que se maneja, o sea, dentro del departamento administrativo, en la nación, es, este, por ejemplo, a veces, por cuestiones ajenas aún, ¿no? Obviamente, la compañía perde el crédito, el crédito, por ejemplo, con Anteasa, hay aeropuerto de servicios auxiliares, sí, y de momento, o sea, teníamos el avión parado, porque, Fabiola, o sea, no hay crédito, no tenemos crédito, en ese momento, en todo el proceso, o sea, hablar directamente con el director de la línea aérea, o sea, por favor, necesitamos que nos manden, porque, pues, en retraso, obviamente, tener parado, tener detenido un avión en un aeropuerto, implica, o sea, muchísimo dinero, independientemente, obviamente, de las, de las, este, igual también, de lo afectado, de los afectados que iban a estar, obviamente, los pasajeros, ¿no? volviendo con bestias que les íbamos a causar, inmediatamente, o sea, poner el avión a trabajar para sacar esto lo antes posible, o sea, que se tenía que sacar máximo en un lapso de una hora, o sea, estar, contactar a la gente indicada, saben que necesito la orden de pago, inmediatamente ir al banco, ir al banco, después ir al banco, o sea, así maneja todo eso. Muchísima, muchísima responsabilidad, porque en hablar, o sea, el crédito, o sea, en el capital para combustible de un avión, o sea, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de pesos, y obviamente, Mucha negociación, por su parte, entonces. Mánica. Mucha negociación. Así es. Mucha negociación, comunicación. Liderazgo. Y sobre todo, pues, responsabilidad, imagínese. Responsabilidad. Responsabilidad. Y finalmente, ¿por qué se retiró de nuevo el trabajo? Por cierre de operaciones. Yo estaba fascinada, fascinada. ¿Me permiten un poco más? Por supuesto. Fíjate. 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 Bueno, no está te quiero. Sí, sí, puse la está te quiero. Por cierre de operaciones, no es por el hecho de que me ha llegado, o sea, que haya habido un despido, o de que yo haya estado... Terminó la empresa. Terminó la empresa. Se vienen todas las luces nuestros desde el Internet. Del Internet. O sea, que desafortunadamente, a las niñas aéreas, o sea, sobre todo, si no eran así como... No tenían estabilidad económica como un Aeroméxico, pues solamente, o sea, nos dio una torre, ¿no? O sea, nos dio la torre y fue de la forma como desapareció. Fueron como... ¿Qué forma? Como del 2000, del 95 al 2003, por algo así. El tiempo que yo estuve con la línea aérea, que fue el tiempo que estuvo operando aquí, en la región. Bueno, pues, ya con esto se conforma el cuadro de usted, pues, en esta área, que sirve para todas las áreas, excepto público, excepto privado, porque eso es muy importante. En cuanto a las cifras, sociales, altruistas... Sí, no soy miembro activo, no soy socio por parte del Club de Leones, pero sí tengo amistades, o sea, que son allegadas. De hecho, ahorita, de las personas a las que le hago mención, ha sido presidente, presidente de aquí, del Grupo de Leones de Playas. Su esposa también ha sido presidente. Ahorita es el actual gobernador distrital de aquí, del Club de Leones. Y con ellos, o sea, a través de ellos, o sea, participo muchísimo en todo lo que son sus actividades, sus jornadas, como del distatón, como de conajas médicas, visitas como ahorita. En diciembre se tienen las visitas a diferentes albergues para llevar, obviamente, o hijas, regalos a los niños, que es, a veces, o sea, estoy muy allegada, obviamente, a una amistad muy fuerte y, obviamente, el apoyo, el apoyo para ellos. Y, obviamente, el apoyo me gusta, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo esto de las afectaciones de los, por ejemplo, del terremoto, el año pasado, o sea, estar con centros de acopio y demás, sí, o sea, por parte del Grupo de Leones, o sea, que esa es mi actividad. Usted es una persona, pero con muchas actividades. Así es, y aparte de, o sea, me gusta, o sea, aparte del apoyo que también brindo a mi amiga y su esposo, este, lo que es el Grupo de Leones, obviamente, a la comunidad, ¿no? O sea, la política de comunidad. Esos son más que nada las actividades y las jornadas a las que se empiezan. ¿No se rindan de los retos? No, me rindo, no, por supuesto, al contrario, o sea, al contrario, exactamente, me, me, así como que, si hay propuestas de un reto, o sea, tomo, sí, probablemente, debe de haber interés, o también para, para llevar a cabo, o sea, para aceptarlo, pero, o sea, se le propone, me interesa, lo acepto y ponemos. ¿Se tiene una deficiencia en el conocimiento del área? ¿Qué hay que hacer? Si, si tenemos una deficiencia en el conocimiento. ¿Cómo? Pues usted que no acredita, ¿qué experiencia en el sector? Supongo, supongo, y obviamente, me imagino que hay capacitación, ¿no? O sea, hay capacitación dependiendo ya de cada, de cada cargo, o sea, de cada cargo que se insigne, hay capacitación y obviamente, pues, echar, o sea, echar, todas las, echar muchas ganas y poner, de muchísima atención y muchísima dedicación para aprender realmente lo más que se pueda, para, posteriormente, desempeñar igual también el cargo de la mejor manera, o sea. Gracias. Muy bien. Pues, Fabiola, con UB, ¿verdad? Sí, Fabiola, con UB. Así está el muñeca de nacimiento, con ese horror de ortografía, pero así está. Pues, no, no, sinceramente. O sea, es que sí, es que... Pero, pues, regularmente, por cuestiones de, si, ortografía, vas a hacer que va con melodía. El mío, o sea, es con UB, y pues, así fue. Fabiola, con UB para toda la vida. Muy bien. Pues, mire, esta decisión de, ya, la destinación de los consejeros distinta, les se va a tomar en semanas de diciembre, mediante un acuerdo comercial para los consejeros del instituto, y yo le dije, entonces, que esté verificando en estas fechas, en el portal. También, del instituto. Para entender lo que ahí se indique. Y, si no tiene conveniente, también, esta entrevista se va a subir en el portal de internet del instituto. Comprende con lo que es la transparencia y la decisión de cuentas. Ok. ¿Verdad? Que son nuevas prácticas, pues, positivas, por cierto. Así debe decir, de cara a la sociedad, porque este procedimiento, así se está llevando a cabo, transparente. Ok. Usted podrá verificar todas las entrevistas, como cualquier ciudadano. ¿Verdad? Se está llevando a cabo, transparente. ¿Verdad? ¿Verdad?